Ese mar viene y me quiere llevar Con olas que ahogan mi aliento Por su razón debo todo ocultar Mi voz se extingue en el trueno No he de llorar, no he de derrumbarme Dios mueve a intentar callarme y vencerme ya Silencio nunca desea que enmudezca Y que tiemble con la idea Y callar no será mi invitar Siglos de reglas y absurda verdad Que se han escrito en piedra Quédate inmóvil y no hables jamás Adiós a esta leyenda Y yo no quiero derrumbarme Los llamo a intentar A callarme y vencerme ya Silencio nunca desea que enmudezca No tiemblo con la idea Y callar no será mi invitar No se estima Firme como roca No han de cerrar mi boca Y callar no será mi invitar Creen que me van a encablar Creen que me van a enjaular No lograrán mi rendición A las otras pero entera Y llamas vuelo Es que el sol Sus acciones Es mi beso No han de cerrar Si quieren creer Que entiendo con la idea El callar no será mi invitar No acepto Que entrando en los ojos Calme Dejen que subestima En el callar no será mi invitar El callar no será mi invitar El callar no será mi invitar Vitar Gracias.